Las despedidas siempre son tristes y nos dejan ese algo de dolor liviano atenuado por los recuerdos, los felices recuerdos. Despedida de José Ángel Castillo Vicente No quieres ver el rastro de las olas que vienen hacia ti, ya sin rozarte apenas. Consumada tu postrer sin gladura, boca abajo quedaste en las arenas. No más arribar a puertos seguros, no más esquivar traidores bajíos. La humedad ya no hinchará tus cuadernas saturadas de anémonas y sales. Navegaste bastante, vieja barca, y no podrás llevarme por mi último dibujo en una carta. Ve con viento favorable, amiga mía. La humedad ya no hubo en un BBC.